El presidente Enrique Peña Nieto basó su propuesta del paquete económico en tres conceptos. Primero, estabilidad, concluyendo la trayectoria de consolidación fiscal que comprometió y que se ha cumplido desde 2013. Esa trayectoria fiscal consistía en que el país tuviera un déficit de 2.5% del PIB al final de esta administración y que tuviéramos una trayectoria de deuda decreciente que da estabilidad a la economía. Certeza. El paquete honra el acuerdo de certidumbre tributaria, por lo que no se incluye ninguna modificación ni ningún impuesto nuevo. La ley de ingresos recoge una estimación prudente del marco económico que da soporte a los ingresos que se obtendrán en 2018 con el régimen fiscal vigente. Sensibilidad social. Buscamos que los mexicanos se encuentren en el presupuesto de ingresos de la Federación espacios y programas que garanticen el pleno ejercicio de sus derechos sociales, teniendo la certeza de que el gobierno estará ahí para acompañarlos. En síntesis, este es un paquete responsable, diseñado para dar certeza y estabilidad a los mexicanos que se esfuerzan diariamente por sacar adelante a sus familias. Y es una propuesta que habrá de permitir a esta administración entregar finanzas públicas sanas, sostenibles, estables y transparentes. Gracias por ver el video.